LISUAR LISUAR Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor. Como novedad, LISUAR incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones, tanto en tela como en eco cuero ecológico. Los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado, lo que los hace más resistentes. Se trabaja en medidas estándar como también especiales. LISUAR los espera en Avenida 30, esquina 21. Hogar en residencial, geriátrico, un nuevo renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada, amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado, servicios de emergencias, traslados, el mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324-428369 o acercate y conocenos, calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Toda la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, dale, dale. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Línea de Cuatro. Los martes, el día habitual que hemos elegido en este 2013 para lo que es el fútbol de la ciudad, de la primera división, del Infanto Juvenil, de toda la participación que tienen los equipos también que tienen que ver con la Liga Mercedina. Hemos tenido un fin de semana con variada actividad para las categorías menores, también para la primera división, con un certamen mayor que está esperando por su reanudación. Pero lo que ocurrió y lo que nos llevó parte del programa el pasado martes era la participación de la selección de la Liga y con Francisco Gavastro estuvimos en Lobos siguiendo la final frente a 25. ¿Cómo te va, Pancho? Buenas noches, buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Una final que fue de ida y vuelta y terminó con un aburrido 0 a 0. Sí, aunque estuvo... A ver, fue de ida y vuelta y terminó con un aburrido 0 a 0. Porque no hay 0 a 0 muy divertido tampoco, que digamos. Pero estuvo buena la participación de Mercedes, fue buena la participación de una selección que se conformó, como decía Fiorelli, en dos días, en una noche casi, y perdió en los penales. Lo estaremos desarrollando más adelante, vamos a estar hablando un poquito del partido, porque hay varios jugadores de la Liga Mercedina y por ahí de equipos que... No que uno no sirve tanto, sino de equipos que por ahí no se demuestran tanto en el certamen local, pero que fueron muy destacados, sobre todo en la final. También hubo Infantos Juvenil este fin de semana, una nueva fecha. Tenemos un lindo y amplio compacto para llevarles, para que vean imágenes. Y bueno, Esteban Barr con Ariel Musante, las cámaras de José Crivelli, también estuvo allí Emiliano Caramelo. Estuvieron siguiendo una jornada entera. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches para vos y para todos. Cuarta fecha del fútbol infantil se disputó este último sábado. Allí estuvimos nosotros con todas las alternativas de cancha de nueve. Juan, un certamen que va tomando color, que ya se muestra con equipos que van tomando sus ubicaciones en las primeras posiciones de las tablas. Y bueno, la verdad que es una jornada muy buena la que hemos vivido el último sábado. El torneo de primera tendría que comenzar, recomenzar en realidad, ponerse en marcha una vez más este fin de semana con la cuarta fecha de la primera rueda del Luis Ubigaray. Pero ha surgido un inconveniente y Juan Ignacio Menéndez nos cuenta qué es lo que ocurre y qué se está tratando también en este momento la reunión de la Liga Mercedina. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas noches para ustedes y para todos los seguidores de línea de cuatro. Así es, vos lo comentabas, Juan. En estos momentos está realizando una reunión en la Liga Mercedina de Fútbol entre los delegados de los distintos clubes y los directivos de nuestra Liga. Debido a que ha surgido un problema de tipo económico, por llamarlo así de alguna manera, con la efectividad policial que concurre los días, puede ser domingo o sábado, según el partido de primera división que se dispute en nuestra Liga. Así que en estos momentos están tratando de encontrar una solución para que el torneo pueda seguir su curso. Si no, este fin de semana, de no poder encontrar una solución, la fecha no se estaría disputando. Así que más adelante vamos a ver si podemos tener algún contacto desde ahí, desde la Liga. Sí, ha aumentado el costo de los adicionales, ¿no? El doble. De 18 se fue a 35 pesos la hora y, bueno, eso llevaría a que los clubes tengan que aportar mucho más dinero en cada uno de los meses y es algo que se complica en la economía de las distintas instituciones. Está presentado el programa. Cuando volvamos después de la pausa vamos a estar con todo el Infanto Juvenil, con lo que se ha jugado, con imágenes, con goles, con posiciones, con toda la actualidad de las categorías menores. ¡Gracias! 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 Freedom. Aceptamos todas las tarjetas. Crecer y full car. Te esperamos en calle 20, número 612, a metros de calle 25. Freedom. Teléfono 4289-71. ¿Querés renovar tu casa? Ahora con Casa Domingo de Grutola es más fácil. Toda la línea de muebles que siempre quisiste tener. Sillones de tres cuerpos, placards, modulares, sillas tapizadas, sillas clásicas, mesas de living, respaldos y tapizados para somiers. También juegos de comedor, bajomesadas y alacenas, juegos de biblioteca y todo lo que busques para darle a tu casa la renovación que necesita. Acercate a Casa Domingo de Grutola y preguntá por nuestros planes de pago. Casa Domingo de Grutola, en calle 2, esquina 19. La esquina que te conviene. La Casa de Alicia. Repostería artesanal. Un mundo de cosas dulces. Te esperamos en calle 23, entre 18 y 20. Cada vez que lo pienso me vuelvo a acordar que alguien más me está llamando. El segundo bloque de línea de cuatro y como lo habíamos prometido se vienen las categorías menores. Los chicos saltaron a la cancha el día sábado y bueno, Esteban Bar, como hacía con la compañía de Ariel Musante Los Relatos, con la cámara de José Privelli y de Emiliano Caramelo, estuvieron en cancha de Ateneo, ¿no? Sí, así es. Estuvimos en la tarde del sábado en la cancha de Ateneo, estuvimos para Camino Primera, también para línea de cuatro, junto a Ariel Musante que estuvo en los comentarios de los partidos. Y vivimos, la verdad, que una jornada muy interesante en la categoría 2004, la 2003 y la 2002, que son las categorías que componen la cancha de nueve en tema competitivo. También está la promocional y hemos vivido todos esos partidos y si les parece compartimos el resumen, lo mejor de la fecha, la cuarta del fútbol infantil. ¡Ei yo! ¡Tambor y się sı! ¡Ei yo! ¡Tambor y gases! ¡Ei yo! ¡Tambor y się ta! ¡Ei yo! ¡HHHH! ¡Te bombou! ¡C이라고 va! ¡Ey, oh! ¡Por chesa! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Por chesa! ¡Ey, oh! ¡La chileca! ¡Ey, oh! ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos en cancha de Ateneo para vivir la cuarta fecha de este torneo Infanto-Juvenil. Ariel Musante, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Un saludo para toda la audiencia. Bien, acá en la cancha de Ateneo, que va a enfrentar en cancha de 9, en las categorías menores, a Mercedes A. Con buenos partidos para ver, con equipos que están peleando en todas las categorías, en este inicio todavía del torneo Apertura. Muy bien, vamos a vivir la categoría 2004, la 2003 y la 2002, la 2004, que va a estar por comenzar en minutos. Exactamente, sí, y a continuación de esa categoría se vendrá la 2003 para cerrar con la 2002. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, desespero, salvo mucho a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, desespero. Ya estamos viviendo el segundo tiempo entre Ateneo y Mercedes A en la categoría 2003. Está 0 a 0 el partido, la tiene Espeisino, va jugando Espeisino, la va a perder con Chico. Viene Mercedes ahora, quiere jugar, no tiene con quién tocar, por eso la está robando Sabino Redondi. Ascenso, Rugo, pelota complicada y gol. ¡Gol! Gol de Mercedes, lo hizo Rugo, probó desde lejos, picó mal y el arquero Díaz no pudo llegar a esa pelota. Una lástima para el arquero de Ateneo, la pelota lo terminó sorprendiendo con el pique que terminó haciendo. Casi que sin pensarlo, ¿no? Por cómo se había dado el primer tiempo que Mercedes A en la primera que tuviera, un remate lejano, terminara convirtiendo el primer gol del partido. Que de acuerdo a lo que habíamos dicho en el primer tiempo, no era merecido. Otra vez acá desde el medio Ateneo ahora. En el comienzo del segundo tiempo llegó el primer gol del partido y el primer gol de la tarde también. Y fue para Mercedes A. ¡Prueba otra vez! ¡Gol! ¡Gol! De González, lo hizo. El número 9, probó de lejos otra vez. Lo vio adelantado el arquero. Pone las cosas 2 a 0 ahora para Mercedes. Y lo que Mercedes A no había hecho en 20 minutos, en un minuto y medio lo terminó haciendo. O sea, casi que no había llegado a patear al arco. Y en un minuto y medio, en el segundo tiempo, pateó dos veces, fueron goles desde afuera. Terminaron entrando las dos pelotas. Resultado raro, ¿no? Por cómo se dio. Muy raro. Dos desde afuera, ¿eh? El lateral para Mercedes. Tenemos casi 11 minutos. Redondí. ¡Chicol! ¡Gol! ¡Gol de Mercedes! Lo hizo Chico. Pone las cosas 3 a 0 ahora para Mercedes. Mala suerte para el arquero de Stephanie, recién ingresado. Que en la primera jugada que tuvo, terminaron convirtiéndole un gol. Tal vez un poco de imprecisión al estar en los primeros segundos adentro del juego. Cuando hay otro cambio en Mercedes A, entró el número 13, Vidocevic. Salió el número 2, Bautista Cacela. Cuando tenemos ya 14 minutos, este segundo tiempo está ganando 3 a 0 Mercedes A. Perdiguero, al piso Bocasio. Sigue siendo de Perdiguero la pelota. Va a tirar el centro. Perdiguero, gol, gol de Ateneo. Le pegó Perdiguero a Arenas, que no pudo sacarla. Descuenta Ateneo, 3 a 1 ahora gana Mercedes. Y le quedan 5 minutos a este partido. Perdiguero, prueba Perdiguero. No, Arena, que da rebote a Arenas, que no puede Fernández, que tampoco termina haciendo tiros. Bien, interrumpimos por unos minutos nada más lo que es el informe del Infanto Juvenil que estábamos viendo entre Ateneo y Mercedes A. Y nos vamos a una comunicación telefónica que tenemos porque la noticia es de último momento y acaba de finalizar la reunión en la sede de la Liga Mercedina. Y allí está el presidente Esteban Marcelo. Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches para vos y para todos. Mucho gusto. Bueno, en el arranque del programa habíamos hablado de este inconveniente económico que se presentaba para las instituciones, del aumento en el servicio policial para la primera división que se da cada fin de semana. ¿Cómo se ha tratado este tema esta noche en la reunión de la Liga? Sí, sí, es cierto. Realmente las preocupaciones de todas las instituciones a partir de que algo que nos sorprendió porque, bueno, el pago de los servicios policiales se han encarecido en un 100%, es decir, que cada efectivo se les abonaba por hora 18 pesos y desde ahora eso pasa a 35 pesos por hora. Esto, bueno, marca que para nosotros que no teníamos contemplado en el presupuesto es un número muy difícil e imposible, diría, de poder cubrir. Bueno, en el día de hoy hemos, como comisión directiva, hemos mantenido reuniones con autoridades policiales para ver qué salida le podemos dar a esta situación. Por lo pronto, para anunciar que el fin de semana va a haber fútbol, que el día domingo se va a jugar una fecha de primera división entre sábado y domingo, la comisaría nos ha manifestado que en vez de cuatro efectivos vamos a tener que ganar cinco, no obstante, también ese monto está fuera de nuestro presupuesto por la cantidad de horas que tienen que estar en la cancha, hay que recordar que son tres los partidos que se juegan y que además, que hay cada servicio policial, hay que ganar una hora antes de cada partido y una hora después. Bueno, lo cierto es que el domingo se va a jugar y también el día miércoles. El día miércoles el comisario Martiñones, que realmente al menos debemos agradecer la predisposición que ha tenido, nos ha dicho que nos va a solicitar cuatro efectivos porque va a haber otros dos que pertenecen a personas que seguramente estarán de servicio o hasta ahora mismo se ha comprometido a estar presente. O sea, debemos decirle a los clubes, a la gente en general, el domingo se juega una fecha, el miércoles se juega otra. Y a partir de ahí, bueno, es una incógnita que todavía no nos garantizan qué va a pasar en el futuro. Pero la definición hoy en la reunión con los delegados era ver qué hacemos. Si jugamos este fin de semana, se pasa el fútbol y vemos si podemos tener una confirmación especial para el resto de la disputada. Bueno, como un acuerdo entre todos, hemos definido que se juegue por ahora, al menos estos dos jornadas que vienen. Y bueno, ya después ver qué es lo que sucede. Es decir, abonando 35 pesos a la hora cada efectivo, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, el costo, eso no se varía. Lo que nosotros buscamos es que poder jugarnos los encuentros con menor cantidad de efectivos. Claro. Sabemos que para la policía no es fácil por el tema de la seguridad que se debe brindar a los jugadores, a los árbitros, al público en general. Pero bueno, es una situación que la vamos a tener que seguir analizando, debatiendo con las autoridades policiales y ver qué salida se le puede dar. Insisto con esto, ¿no? Que naturalmente por ahí la cantidad de gente que va a la cancha no es mucha. Y bueno, entre gastos que tenemos arbitrales, gastos de arriba de cancha, lo que significa realmente es un gasto importante. Esteban, ¿esto es una información, un cambio que les cae de sorpresa o ya se venía conociendo que podía pasar este aumento? No, no, no. Realmente fue de sorpresa. En noviembre del año pasado el servicio pasó para cada policía la hora de 15 pesos. Y ahora se fue de 18 a 35. Yo creo que esto es una situación que va a ser planteada a nivel provincial porque esto es para toda la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto el próximo día sábado en la ciudad de San Pedro va a haber una reunión de la Federación Norte. Yo ayer me he comunicado con uno de los dirigentes para decir que nosotros vamos a plantear esta situación porque imagino que es algo complejo para todas las instituciones, para todas las instituciones de toda la provincia de Buenos Aires. Así que vemos ahí, veremos ahí qué pasa y yo entiendo que esto también va a tener algún tipo de repercusión a nivel de mayor competencia. Porque imagínate que en el argentino A, equipo de la provincia de Buenos Aires, argentino B, primera B, todas las categorías de que hay equipo de la provincia de Buenos Aires, los costos de los operativos de seguridad se van a elevar, realmente mucho y me parece que no todos se van a estar en condiciones de poder afrontar este gasto. Esteban, y este, por lo pronto, el costo adicional que implica para este próximo fin de semana, ¿lo costea la Liga o tiene que también el aporte de los clubes? No, no, no. Tanto la fecha del domingo como la fecha del miércoles la vamos a afrontar con recursos de la Liga. Yo a los dirigentes les fui muy claro, nosotros no podemos pedirle a los clubes que hagan un esfuerzo más del que ya están haciendo para poder pagar a los cuerpos técnicos, para pagar los gastos que demandan la participación de los campeones de primera de la Liga, del fútbol infantil. Los clubes hacen un esfuerzo enorme, enorme. Y bueno, nosotros no, al menos es lo que consideramos la comisión directiva, no estamos dispuestos a pedirles que ellos sigan aboniendo más dinero. Esteban, ¿contaron con la presencia de todos los clubes en la reunión de hoy? Mirá, faltó la gente de San Marcos, la gente de Pabellón Argentino Marcos Paz, y no recuerdo si, creo que el resto de los clubes estaba presente. ¿Se pudieron comunicar a ver cuál era la postura de esos clubes? No, 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 directamente acá, eso lo tenemos claro. Club que no viene a la reunión, no puede tomar ninguna definición y tienen que acatar lo que se resuelve en cada una de las reuniones de delegados. Bien, Esteban, te agradecemos la comunicación. Un abrazo para todos. Lo bueno es que al menos por ahora habrá fútbol, habrá que ver que se resuelve con el... Exactamente, y el fin de semana también se juega la quinta fecha del fútbol infantil que es un confirmado para el sábado. Margo, muchas gracias. Un abrazo. Aquí está el contacto con Esteban Marcelo, el presidente de la Liga Mercedina de Fútbol. Lo que habíamos comentado al inicio del programa, este aumento en el servicio adicional que es para los días de fin de semana cuando hay fútbol en la Liga, va a haber fútbol este fin de semana, también entre semana después en el feriado y después se comenzará a analizar más que nada a nivel provincial, ¿no? En diferentes niveles se reunirán para ver de qué manera se puede llegar a encarar esto que es un gasto más todavía para los clubes, para las entidades organizadas. Son cinco efectivos, ¿no? Por jornada. Sí, eran cuatro y los sumaron uno más. Uno más. No solo uno más, sino un aumento del doble, del 100%. Lo bueno, lo primero que rescatamos, va a haber fútbol estos dos fines de semana, pero luego me parece que habrá que ver qué determinación se toma finalmente, porque no es nada barato. Está el doble y habrá que ver, ¿no? También viendo las posturas de los diferentes clubes. Es decir, creo que hoy deben haber optado los clubes. Bueno, hoy lo asumimos para no parar ahora la fecha, pero habrá que ver luego el... Ahí todo se encuentra, a ver. La solución es interna, porque ya a nivel institución policial no se puede volver atrás, porque es una determinación que viene a nivel nacional, ¿no? Provincial. Hay 15 días para trabajar en esto. ¿Por qué digo lo que digo? Porque se va a jugar la fecha el primero de mayo, y después hasta el domingo debe caer cerca de 18. Sí. No va a haber fútbol, porque el domingo 5 va a haber partidos atrasados. Claro. No hay fecha entera. A ver, son dos partidas. Dos partidas fuera de su vida que digo, si se hace un esfuerzo se puede costear eso y tomarse 15 días para replantear todo lo demás. Bien, habíamos dejado a la mitad del Infanto Juvenil. Nosotros nos vamos a una pausa ahora y cuando volvamos... No, no nos vamos a una pausa. Seguimos entonces, seguimos con el compacto de Ateneo y Mercedes A, que jugaron el día sábado en el Infanto Juvenil. Arena. Que da rebote a Arena, que no puede Fernández, que tampoco, y termina haciendo tiro de esquina. Una magnífica atajada de Arenas cuando probaba Perdiguero desde afuera. Me parece que la diferencia que hay entre estos dos equipos no es de dos goles como está pasando en este partido. Incluso creo que el resultado a Mercedes A le está quedando un poco grande por lo que intentó, porque sacando esos primeros cinco minutos del... Guerra que se acomodaba, la sacaba Peisino. Da por finalizado el partido el árbitro Barros. Ha ganado 3 a 1 a Mercedes. Y decíamos en el comentario que Mercedes A no demostró estar dos goles arriba de Ateneo de la Juventud. El conjunto de Mercedes A tuvo esas dos situaciones en el primer minuto y medio del segundo tiempo, de donde convirtió dos goles por arriba del arquero. Y luego lo controló al partido. De más quedaron después los otros goles que se terminaron convirtiendo. 3 a 1, terminó ganando Mercedes A y sigue como único líder de esta categoría 2003. El desafío es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla. Es un grito milagroso que despierta en las gargatas. El amor por los colores, el camino del que avanza. Una luz que va adelante como una estrella dorada. Simplemente fútbol, casi todo, casi nada. Simplemente fútbol, la promesa de un mañana. Simplemente fútbol, un grisón de sangre raza. Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan. Un cometa en remolinos es el sol en la mirada. Es sentirla caprichosa como una parte del alma. Es el darse por completo, la victoria, la esperanza. Es la sed de conseguirla. Rosy y el lateral va cubriendo a Julio. Tiene que jugar atrás para Leiva. El rechazo de Leiva ahora buscando a Navarro. Anticipaba de Paola. Se viene Mustoni, está de Paola. Le pega de Paola, gol. ¡Gol! ¡Gol de Mercedes A! Lo hizo de Paola. Pone las cosas ahora, 1 a 0. Y de Paola le robó el gol a Mustoni. Porque Mustoni fue el que ganó la pelota. Mustoni fue el que se la acomodó. Mustoni fue el que la adelantó un poquito para pegarle. Y justo apareció de Paola que venía corriendo. Le pegó la pelota y encima terminó engañando al arquero. Porque el arquero estaba yendo a buscar lo que iba a ser el remate de Mustoni. De Paola terminó tirándosela al segundo palo bien esquinado. Está ganando Mercedes A, 1 a 0. Y está bien por el resultado. Rosy la va a recuperar de Luca. La juega para Pontón. Este es Julio. Navarro que se la pide. Va Julio, quiere probar. Juega por abajo para Pontón otra vez. Julio, el remate de Navarro. ¡Gol! ¡Gol de Ateneo! Lo hizo Navarro para poner las cosas 1 a 1. Probó Julio desde afuera el rebote del arquero. Y estaba Navarro ahí para empujar la pelota. Otra vez un remate al primer palo. En este caso el arquero que no la pudo dominar. Dio rebote. Terminó saliendo para un lugar donde el propio arquero no podía parar la pelota. Bien el atacante de Ateneo que puso el cuerpo primero para poder ganarle al defensor. Que no pudo poner la cabeza bien. Y termina siendo el gol del empate entre Ateneo y Mercedes A. Gol importante que llegó antes de que termine el primer tiempo. Navarro. Delgado. De Luca la deja para Pontón. Se viene Ateneo ahora por el otro lado. Está Delgado. Este es Navarro. Por el otro lado aparecía Navarro. De Paola que lo mueve con lo justo. Navarro. Julio. Centro al área. Está Pontón también. De Luca sale. Bien Bianco. El rebote y ahora se arma la réplica para Mercedes. Va Bianco. Ibarrosi la deja para Mustoni. A ver qué va a hacer Mustoni. Prueba. Gol. Gol. De Mustoni. Para poner las cosas. Dos a una ahora. 25 a 30, ¿no? No entiendo por qué el árbitro lo reta a Mustoni que fue el que hizo el gol por festejarlo. Ah, señalaba alguien. Ah, señalaba alguien. Ah, está bien. No lo había visto a eso. No entendía por qué lo retaba al festejar el gol. Y cuando estaba por decir que Ateneo estaba mereciendo el 2 a 1 porque estaba haciendo mejor las cosas, termina llegando otra vez por arriba el gol de Genaro Mustoni para marcar el 2 a 1 de Mercedes. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Ay, no te asustes si me río como un loco. Dos minutos tenemos de este segundo tiempo. Está ganando Mercedes 2 a 1. Sestari. Delgado. Julio. La tiene que aguantar De Luca. A ver qué va a hacer De Luca. Mustoni. Se hizo la individual, salió Fedulio Mustoni. Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mercedes! Lo hizo otra vez Mustoni. Pone las cosas 3 a 1. El gol de la tranquilidad termina siendo para Mercedes Sá, seguramente, cuando está ingresando el número 8 en Ateneo, Lautaro López. El que salió fue... ¿El número 15 puede ser? No, no, no. Ahora después vamos a ver quién es el que salió. El número 4 es el que salió en Facundo Sestari. Decíamos del gol de Mustoni, que hizo la individual. Pasó con la pelota dominada en mitad de cancha. Y después terminó superándolo al defensor. Bien el arquero saliendo a achicar. No llegó a hacerlo del todo. Remató antes Mustoni. La pelota terminó entrando para hacer el tercer gol. 3 a 1. Está el partido otra vez Mustoni. La va jugando para De Paola. Se termina yendo por el lateral. Pero es para Mercedes, el lateral, que está ganando 3 a 1. Finalmente es para Ateneo. Lo había rebotado en el jugador de Mercedes. Lo va a hacer Sestari. Ya juega Sestari. Rechaza De Paola. Le queda Arce. Mustoni. Otra vez Mustoni. ¡Gol! ¡Gol! De Mustoni. 4 a 1 pone las cosas para Mercedes. El tercero para Mustoni. No fue buena la salida del arquero en este caso. Terminó aprovechando Mustoni. Y en el inicio del segundo tiempo, Mercedes Sá terminó. Sestari. La juega para Julio. Quería tocar para López. La va teniendo Mustoni ahora. El pelotazo va a controlar Caramelo. Y va a sacar rápido Caramelo. Al medio para Delgado. La tiene López. Sigue López. Eschenone que no puede. Termina siendo pelota de Bianco. Se va a terminar el partido. Va a sacar Bianco. Sestari. El pique. La tiene Subigaray. Ya la juega para Razo. Marca Leiva. Se viene Mercedes. Otra vez va Subigaray. Caramelo. Caramelo que cubre y sale ahora a cubrir la pelota. La tiene Mustoni. Caramelo otra vez. Termina cubriendo esa pelota. La iba sacando Julio. El lateral ahora es para Mercedes. Muy bien el arquero Caramelo en este caso atajando en dos tiempos. En especial la segunda oportunidad tirándose para taparle al jugador de Ateneo la posibilidad de meter el quinto gol. Fue final del partido. Ha ganado Mercedes A por 4 a 1 en un partido que terminó dominando, convirtiendo los goles en los momentos justos. Nosotros nos vamos con los goles, Esteban. Así es. Ha terminado la jornada aquí en cancha de 9 en la cancha de Ateneo. Hemos vivido toda la jornada de la 2004, la 2003 y la 2002. Y nosotros, Ariel, nos despedimos reviviendo los goles de la jornada. Exactamente. Hasta el próximo sábado. Soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz, soy feliz en la tierra, en el barrio. Soy feliz, ya no me queda el tiempo para sufrir. Ya no me queda el tiempo para sufrir. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Trabajando. 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 Cuando sueño. Soy feliz. Ya no me queda el tiempo para sufrir. Ya no me queda el tiempo para sufrir. Bueno, hoy fue el compacto amplio, pero bueno, para disfrutar, sobre todo los más chicos, de las categorías menores del Infantum Juvenil que jugaron el fin de semana y que van a volver a jugar el próximo sábado. Sí. Opinión personal. Creo que fue el enfrentamiento entre los dos mejores clubes que tienen mejor rendimiento en cancha de nueve. Vos, Esteban, que, bueno, con jugar están más seguidos. Sí. Creo que son de los equipos que tienen más categorías arriba en cancha de nueve. Y justamente en varias de estas tres categorías son de las dos que estaban peleando bien arriba. También hay otras categorías que, otros clubes que también tienen muy buenos equipos aquí en cancha de nueve. Pero sí, son dos de los equipos que mejor jugaron. Si no me equivoco, el año pasado la final de la 2002 la jugaron Ateneo junto a Mercedes. También. La quinta fecha. Van a jugar Defensores Palometas. Unión Carmenia con Club Mercedes. Club Unión de Mercedes con Ateneo. Mercedes A con Juventud de Zupacha, Estudiantes Quilmes. Vélez Comunicaciones quedando libre el frontón de San Andrés de Giles. Esos son los cruces en cancha de nueve para el Infanto Juvenil que cumplió con una fecha más. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos vamos a tener lo que fue la presentación del seleccionado de la Liga Mercedina en la ciudad de Los Cayos por Penales en la final. Pero llegó hasta esa instancia y es todo un mérito poder haber estado ahí en la puerta de un tricampeonato. ¡Gracias! Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Casi al costo, calle 12 entre 21 y 23. Como siempre, con el mayor surtido, mejores precios y la atención que nos caracteriza. Casi al costo, juguetería, librería, bazar, surtido, precio y atención. Y no te olvides de buscar el folleto en donde descubrirás más de 50 ofertas. Aceptamos todas las tarjetas, 12 pagos sin recargo. Casi al costo, calle 12 entre 21 y 23. Octopus, siempre se actualiza para vos. A la hora de disfrutar tu día especial, te esperamos con la mejor atención para hacer tu reserva en la tradicional esquina de 27 y 16. Soy un hombre sin convicción. Solesi, la vera cuchina casera. Solesi, de Ignacio Molteni. Pizza a la piedra, empanadas, tartas, minutas, pastas. Y como siempre, nuestro menú diario. Abierto de martes a sábados de 11 a 14 y de 19.30 a 22.30 horas. Domingos, de 19.30 a 22.30. Pedidos al 42-9191. Solesi, calle 22, número 923, entre 37 y 39. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Es un mensaje de Farmacia Boca. Defienda su salud. Solo el farmacéutico puede asegurarle la procedencia de los medicamentos que usted adquiere. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Volvemos. Últimos minutos de línea de cuatro. El día sábado en la Ciudad de Lobos se discutaron las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Último día de competencia. Y nosotros nos dedicamos al fútbol. Lo exclusivo de este programa, el seleccionado de la Liga llegó a la final ante argentinos de 25 de mayo. Un equipo conocido aquí en la ciudad que ya ha enfrentado alguna vez a Club Mercedes, pero que en este caso ha tenido caras nuevas. Esa es la foto de uno de los partidos que jugaron. Esta formación es de la semifinal frente a Lobos. ¿Linda la ramera? Sí, un nuevo diseño que entregó la dirección de deportes. Porque se sabía que desde la Liga, desde que sufrió aquel robo en la sede, se habían perdido las camisetas en algunos de los juegos que tenía la Liga Mercedina. Y terminaron usando este, con el cual también jugaron la final con este. Sí, sí, sí. Con el conjunto de medias y pantalones. Sí, los pantalones y las medias me parece que ya estaban en la Liga. Sí, porque había algunas medias que eran de la Liga, propiamente de hecho. Bien, 0 a 0 en los 90. Pero ahí de vuelta, a ver. Hubo una clara de... El primer tiempo fue para Mercedes y el segundo tiempo para 25 de mayo. Eso lo podemos definir así. 25 sufrió la lesión de un jugador muy importante, que marcaba la diferencia en los primeros minutos del partido. El número 7, no tengo idea del nombre porque lo vi como hincha el partido. Un desgarro inguinal, lo dejó afuera del partido, y después de eso 25 fue mostrando algunas cosas interesantes con su número 10, con el número 5, con jugadores claves en el equipo. Sí, pero abusaron del pelotazo. Y Mercedes buscó el juego por las bandas, lo encontró mucho con Godoy por izquierda, con Malano por la derecha. Y a ver, hubo una clara de Malano entrando por el segundo palo, que salió al arquero. Malano Federico. Sí. Un cabezazo clarísimo de... Departó así. No, y de... Larumbe, que se fue al lado del palo. Impreciso de Larumbe, pero siempre movedizo y buscando. Y en el primer tiempo, no muchas más claras. Algún rebate, creo que fue Godoy, algún tiro libre que lo metió bien parado al arquero. Y borraja impecable debajo de los tres palos. Sí. Las veces que tuvo que intervenir... Por ahí no fueron intervenciones muy complicadas, pero sí esas pelotas donde hay que resolver y no se complicó nunca. Tapó un mano a mano importantísimo en el primer tiempo también. Sí. Rápido con las piernas. Y en el segundo tiempo tuvo mucho más trabajo y respondió bien. Y en el segundo tiempo una clara de Federico Blanco, llegando como número 9, que llegó un poquito exigido y no pudo definir bien. No le podemos pedir a Federico Blanco que definíais. No. No, hablando después en la vuelta porque yo... No, porque no es para definir él. No es para lauchar en la mitad de la cancha, para recuperar, para entregar pelota. Yo tuve la chance de volver con los chicos del fútbol y hablábamos y Federico Blanco todo en una broma decía, llegué como un 9 y definí como un 5. Sí, es así. Pero a ver, Federico Blanco corrió muchísimo y jugó muchísimo. Cabrera estuvo bastante bien en la distribución también del juego. Bien también Godoy. Godoy y Malano por afuera se jugaron bien. Y quiero poner el punto y el dato fijo en Otero. Lo que jugó Otero es de otro... A ver, uno dice de Ateneo que por ahí, lo que decía hoy, es de un equipo donde... Lo pasaba un paralelo. Las buenas épocas de Ayala en River, Juan Simón en Boca... No, no, no. A ver, estuvo impecable yendo a River, impecable yendo a cortar. Cuando lo pasaban volvía a ganar la posición y salía jugando con pelota limpia. Iba a cabecear en el área contraria y ganaba. Excelente lo de Facundo Otero. Y después los penales, la lotería. En la serie de 5 terminaron empatados 4 a 4. Le contuvieron su remate a Matías Fernández por el lado de Mercedes. ¿Es el segundo que fue? Sí. Borrasca se quedó con... El quinto. Con el quinto. Cuando estaba a punto de ganar el 25 de Mayo, estiró la definición. En la serie de 1. Convierte el 25 de Mayo y le terminan atajando su disparo a... A Federico Blanco. A Federico Blanco. Había mucho cansancio de los jugadores de Mercedes que algunos ya estaban muertos que no le daban... Les pesaban mucho las piernas para ir a patear el penal. Ya Mercedes, la primera vez que había sido invitado había perdido por penales también. Hace 4 años. Sí, en 2009. Sí, pero en primera instancia. En primera instancia, en primer encuentro. Después obtuvo dos títulos seguidos. Primero de la mano de los Sino y después con Julián Isagrad como entrenador. Y ahora llegó a la final con Luis Fiorelli y se quedó con un segundo puesto. En realidad estaba para cualquiera de los dos el partido. Es lo que iba a decir. No se le puede decir nada a Fiorelli, incluso lo hablaba con él, en el hecho de que él lo contaba la semana pasada acá, se armó el equipo en una noche. O sea, el viernes le dijeron que el Sábado iba a entrar a una lista. Muchos jugadores complicados con trabajo y con lesiones que no pudieron estar. Y empataron porque ni siquiera que perdieron. A ver, con los penales sí, perdieron. Pero con un equipo que está armado y que juega en liga. Contra una selección. Sí, sí. Que se armó para jugar y había practicado para la final. Dos veces. Sí, tres como una locuridad. Se hayan juntado tres veces todos a entrenar. Bien. Esa fue la presentación del seleccionado de la liga. Ahora Fiorelli con su cuerpo técnico va a comenzar a trabajar en lo que es el sub-17. Seguramente en breve van a venir la convocatoria de jugadores. Para cerrar el programa, hay fútbol de infanto-juvenil. La quinta fecha. Se juega la cuarta fecha durante el fin de semana de primera división y también de reserva. Ya habrá que estar atento al programa que presente en la liga mercedina. La leo si querés la próxima. Sí. ¿Cuál es? Pabellón Vélez, Juventud Palometas, Estudiantes Santaneo, Comunicaciones Quilmes, Frontón, Costa Brava y Mercedes recibiendo a San Marcos. Bien. Juan Ignacio, Esteban, Pancho, muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, a la hora 21 siempre con Línea de Cuatro. Hasta pronto. Línea de Cuatro Con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. sampai, sir. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, nadie nos puede parar. Gracias.